El traje de danzadora de matute se compone de alpargatas de esparto blancas con cintas rojas atadas a los tobillos, falda blanca, camisa blanca. Sobre la falda alrededor de la cintura se anuda un pañuelo quedando el pico en un costado. Sobre los hombros un mantón cruzado al pecho y espalda en sentido contrario al del pañuelo de la cintura. En las mangas de la camisa a la altura de los codos se ajustan unas cintas de colores. Sobre la falda alrededor de la cintura se ajustan unas cintas de colores.